Hola chicos como estan? El día de acá en Chabeline vamos a ver un nuevo episodio de Hero 6 y vamos a seguir avanzando en nuestra campaña los tengo que derrotar a dos dos flotas que la verdad que me molestan realmente ya es demasiado estar teniendo que perder el tiempo con con estas naves es un poquito molestoso probablemente acá y acá pueden ver Tyru 1, King y todo parece que quiero esperarme a construir las naves porque quisiera actualizar antes de de que no se si esta tiene todas las actualizaciones pareciera que no un poco entonces la idea seria esperarnos un poco que no se si le voy a matar probablemente entonces voy a curar esa nave de y seria y seria no la queremos romper ni nada así que vamos a dejarla ahí voy a reconectar acá también necesito reconectar porque es la única forma de también produzco por día pero por ahora es más rápido reconectando yendo a los sitios a reconectar es muchísimo más rápido la verdad entonces si se dan cuenta ya no tengo que ir a gelear a mi base a cada rato osea puedo tranquilamente mantener a mis naves vivas geleándolas yo mismo podría poner el escudo si quisiera pero no se lo he puesto voy a atacar esta a veces pego 300 a veces no siempre pero bueno no esta mal tampoco el golpe no esta mal tampoco el golpe con facilidad con facilidad wow me he quitado bastante ya entonces ya estamos con eso ahí ya voy a volver a casa nomás con más material y ya con esto podemos seguir investigando lo que nos falta que creo que era acá tactical es mi ah necesito un nivel 4 claro podría poner a uno de ellos ahí tal vez ingeniero y siguen llegando las naves son putas naves osea eso nunca deja de suceder serio voy a llegar a este voy a llegar a este voy a llegar a este ehm nunca deja de suceder voy a llegar a este voy a llegar a este tratar de pegarle lo mayor posible lo esquivo vamos a esperar eso fue un pequeño inconveniente y vamos a esperar vamos a esperar que nos dio que nos dio se tomó eso y tengo y tengo attack tengo 2 si tengo 2 un agujero y oh que es esto a ver a ver a ver esa es una nueva visión chicos bueno yo debería expandirme en serio yo no sé si yo no he ido a estos sitios la verdad voy a esperar unos días yo creo que voy a empezar a crear mi nave ya en serio ehm más allá de lo que sea un de ingenieros creo que me falta una si no me equivoco tengo tengo si tengo una de ingenieros que que debería crear esta nave la voy a la voy a destrozar porque no me sirve no me esta que es una que es una la que puedo construir o sea, más allá no no voy a poder y eso ahí que es para mejorar a los oficiales y eso entonces tengo que esperar un poco ahí y tengo varias cosas tengo 16 días con esto en serio que es eso tengo que esperar a que se termine mi nave es lo mínimo que puedo esperar entonces ya tengo mis dos naves y eso nos va a atacar eso, wow ¿vieron esto? bueno, lo vamos a ver después no ahora ¿cuántos días me quedan? me quedan 15 entonces voy a defender eso yo creo vamos a ver ¿vieron? no quiere que los ayude a defender su hogar, por decirlo así. Tiene un problema. Entonces voy a ir con ellos. Voy a ir a defender. Ya tengo dos naves grandes, que es bastante la verdad. Estos eran los amigos, supuestamente, que teníamos al principio. No. Voy a pelear contra ellos. Creen que les pague playtesia y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo no les voy a pagar nada, absolutamente nada. Para mi son unas moscas. No hay forma de que me caen. No hay forma. Si creen que porque vienen a amenazarme yo les voy a pagar, están muy equivocados. Miren mis naves. Les voy a destruir su nave en dos minutos, creo. No voy a tolerar insolencias. Ninguna. Absolutamente ninguna insolencia. Entonces ahí quedo su nave. Y ahí quedo su nave. Y tampoco voy a tolerar insolencias de este tipo. A ver, si piensan que porque ellos vienen a amenazarme yo les voy a pagar, no es así. He mejorado y estoy mejorando constantemente para evitar que me vengan a demandar. Así que no lo hemos hecho tan mal tampoco, chicos. Hemos prevenido que nos manejen. Porque si no nos hubiéramos hecho más fuertes, probablemente nos hubieran manejado. Vamos a hacer la otra nave también. La tactical más grande. Pero necesitamos materiales, así que vamos a tener que esperar un poco por eso. Así que vamos a atacar esto. Vamos a hacer eso. Entonces estos tipos creen que porque vienen a atacarnos, nosotros vamos a rendirnos, la verdad. Pero ahí sí se equivocan. Parece que entré en una pelea automáticamente. No importa. Yo le puse pelear inmediatamente. No quise esperar ni nada porque... Si hay que pelear, peleamos. No voy a dejar que vengan a asustarme. O sea... Aunque me hicieron bastante daño en esa nave, fíjense. Voy a ponerme escudo. Me hicieron bastante daño en esa nave, la verdad. Pero no importa. Igual vamos a ganar esta triga. A pesar de todo. No creo que nos ganen. No creo que nos ganen. Wow. Eso sí dolió. Eso dolió bastante, en serio. Miren como dejaron a mi nave. Tengo que tratar de destruirla ya. Y reparar mis naves porque no... Entonces... Entonces... Pareciera... Como que había... Como que había algo más. Algo, 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 algo había ahí. En serio. No sé qué era, pero vamos a verlo. Bueno. Peleamos dos veces. Y aún así... Tenían algo ahí. Acá me quedan 18 días. Aquí me quedan... 19. Voy a pelear contra ellos. Voy a curar mis naves. Quiero deshacerme de ellos. Por lo menos que son los más fáciles. Luego volver. Heliar mis naves. Y volver a esa zona. Hay algo ahí que no me... Que está pasando. Pero claro. Están equivocados. Sus naves no están a la altura de nuestras naves. Ninguna de sus naves está... Si atacan duro, a pesar de que son naves pequeñas. Pero no... No van a matarnos. Ya los matamos, de hecho. Entonces... Misión 2. Y ahí está... Esta es esta. Entonces voy a mandar ahí. Eso va a ser lo que voy a mandar ahora. Probablemente quiera ver qué más puedo actualizar ahora. Que tengo algo más... Tactical... No. Yo no sé dónde quedó mi... Yo tenía un ingeniero... No era tactical, chicos. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé por qué no me dejan... Si se dan cuenta es tactical. Ah, porque te piden el 4, creo. Sí, te piden el 4. Bueno, pero esto sí es tactical. Bueno, pero esto sí es tactical. Es una batalla. Y ya son naves más... Más grandes. Que con las que peleamos, definitivamente. Son naves grandes, si se dan cuenta. Eh... Eh... Necesito construir la otra nave grande de estas. Eh... Sí. Estas... Estas naves sí... Ponen respeto, la verdad. En serio. Ponen respeto. Definitivamente sí. No digo que les tengo miedo, porque no les tengo miedo, pero... Sí... Son más fuertes. No estoy atacando solamente a una. Porque quisiera atacar a todas. O sea... Aunque sea bajar la vía... Un poco... A dos. Bueno, voy a centrarme en una. Voy a centrarme en una. Me estoy yendo un poco a la verga con esto. En serio. Son... Son demasiado fuertes. Fíjense cómo estoy. Eh... Y necesito matar a una. Miren. Miren esta nave. Eh... Necesito... Me voy a matar a una. Acá no estoy jugando. Aquí realmente estoy... Afectando... O sea... Estoy... Siento afectado. Me quedan... Guau. Una bala y... Me destruyen esa nave. Necesito eso. Y necesito eso. Y necesito eso. O sea... Es... Lo único que puedo hacer. Para proteger esa nave. De que no me la destruyan. Voy a atacar con esto. Pasamos de las naves pequeñas. A las naves grandes. Eh... Y si se dan cuenta. Esta es una nave bien grande. De hecho es más grande que la nuestra. Pero bueno. Ahora sí está peleando sola. Así que no... A ver. Me va a hacer daño igual. Eh... Eso no va a cambiar. En absoluto. Tengo que... Tratar de bajarme. Lo más rápido posible. Sin que se lleve ninguna nave mía. Sin que mate ninguna nave. ¿No? Se le va a curar esta nave de todas maneras. Necesito curarla. La he mantenido vida. Gracias a Dios. Eh... Ya. Hemos ganado. No. Quieren otra pelea. Y... Así como estoy. Imposible. ¿Y cuántos días me quedan? Catorce. Necesito aún recuperarme. Necesito crear la nave. Una tactical. Antes de moverme. Tengo que hacer eso. No. Tenemos algo ahí. ¿Vieron eso? Wow. Ahora estamos hablando de naves. Naves problemáticas. Bárbara. Nosotros. 5. 3. Y Me están pidiendo ayuda, no leí mucho porque me dio lata pero me están pidiendo ayuda. Si se dan cuenta se han expandido y sobrepoblado demasiado, entonces tengo que hacer algo. Y me queda solamente un día para que terminen las naves. Así que necesito, voy a esperar, esta remove officer, esta que es la chiquita scrap sheet. Assign officer. Ya, entonces ahora si tenemos más naves. Tenemos, imagínense todos los ataques, osea tenemos 10 días acá. Voy a grabar chicos porque esto ya es algo complicado y estamos con el tiempo ya. De terminar el capítulo, así que... No, 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 no mierda. No, 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 no. No, me equivoqué, salí con solamente 2 naves. ¿Cuántos días me quedan? Me quedan 6 días, 6 putos días. Carajo. Mierda. Y todo el mundo me quiere combatir, osea. Justo en este puto mundo me quieren combatir todos. Y necesito terminar esa visión, osea. Guau. Eso si fue un ataque. Guau. Me están haciendo pebre esa nave. Una vez. Vamos a hacer pebre esta nave una vez. No. Reparar. Entonces, realmente es como que ahora si es una preocupación, porque ya no son naves pequeñas. Son naves fuertes. Nosotros tampoco tenemos naves pequeñas. Pero eso no quiere decir que sus naves no sean fuertes. Cambio todo el panorama de un momento a otro y hay que seguir investigando las nuevas mejoras. Y en este momento no hemos tenido ni siquiera tiempo de mejorar nada. Porque nos han tocado misiones a ataques tras ataques. Y no ha sido posible hacer nada. Pero tampoco voy a aceptar sus demandas. Por lo menos, por lo menos, por ahora no. Así que nada chicos. Para, para, para. Por favor. Cuantos días? Cuatro días. Creo que esa es la de cuatro días. ¿No? Uh. Miren todo lo que tengo. Bueno. Bueno. Bueno chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscribanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Hells 6. Cuídense.